hola cómo están bienvenidas a este nuevo vídeo aquí voy a comenzar por sanitizar manos y herramientas y voy a estar empujando cutícula ahora voy a estar limpiando zona de cutícula con esta punta de seguridad aquí voy a estar ahora cortando las uñas naturales hay que tener mucho cuidado con esto ya que muchas personas bajo la uña tienen una piel como pegada a la uña y la tienen más arriba así es que hay que irnos fijando de abajo bien de que no tenga esa piel ahora con esta lima voy a estar a velocidad muy baja limando la superficie de la uña esto para solamente quitar el brillo natural y y Ahora voy a estar pegando los tips y voy a estarlos primero midiendo de orilla a orilla a que queden muy bien Y ya que los haya medido voy a estar poniendo mi resina en brocha y recargando en el borde libre de la uña y presionando hacia enfrente Esto es para que no creemos burbujas al pegar el tip Paso a cortar los tips Después de esto voy a estar limando laterales y el frente de las uñas Esto para darles la forma caffeine Después voy a limpiar el polvo y voy a estar usando este dúo de adherente Aquí estoy primero deshidratando las uñas Y enseguida voy a estar poniendo ahora si el adherente que es el extra bond Hecho esto ahora si voy a estar aplicando el acrílico Voy a estar poniendo usando un acrílico cristal en todas las uñas Aquí cuido muy bien que no se me vaya a los laterales el acrílico Y si eso pasa voy a limpiar muy bien con la punta de mi pincel Con el cuerpo de mi pincel siempre voy a estar acomodando el acrílico Como presionando para que se haga pues que no queden bordos Aquí pongo una perla en la punta de la uña y la voy a estar desvaneciendo hacia arriba Después pongo una en zona de cutícula y voy a bajar Y a la misma vez voy a estar desvaneciendo esa área Y bueno en las demás uñas voy a estar haciendo lo mismo Y bueno en las demás uñas Y bueno en las demás uñas Y bueno en las demás uñas Ahora voy a estar limando zona de cutícula con mi punta de seguridad Voy a estarme acercando lo más que pueda para desvanecer el acrílico de esa área Y que no quede como un bordo o un escalón También voy a estar limando la superficie de todas las uñas Y bueno en las demás uñas y no quede como un bordo o un escalón Y ya que haya acabado esto voy a estar puliendo muy bien las uñas y limpiando el polvo. Para comenzar a esmaltar aquí estoy usando el color Imperial Velvet de Organic. Aquí como pueden ver se grabó otra vez de esta forma no sé por qué razón. Pero bueno aquí estoy esmaltando todas las uñas de este color como guinda. ¡Suscríbete al canal! Aquí yo di dos capas de color entre cada capa curé en lámpara por 30 segundos y voy a estar ahora haciendo estas uñas mate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevo a lámpara por 30 segundos y bueno aquí se ve la gran diferencia de cómo es en mate y con brillo. Déjame saber en los comentarios de qué forma te gusta más. Y bueno aquí voy a estar haciendo una pequeña flor en 3D de color blanco y aquí mostré el pincel que voy a estar usando. Aquí primero puse una perla pequeña que no esté muy húmeda y ya que se empiece a opacar la empecé a presionar del centro con la punta de mi pincel en el centro. Y así sucesivamente lo haré con todas las perlas que ponga. Estaré haciendo una flor de 4 pétalos y abajo voy a estar haciendo una pequeña hoja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de esto ella quiso que le pusiera en el centro de cada flor este gel dorado. Y bueno pues después cubre el lámpara por 30 segundos y este es el final de este video. Espero que te haya gustado este sencillo diseño. Si es así dale me gusta, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Y bueno te veo muy pronto en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!